El gordo que corre Uh, pizza Buenos días familia, Córdoba 27 de noviembre de 2022 Aquí estamos, a los pies de la mezquita de Córdoba La Cristi me ha cogido un hotel en toda la puerta Impresionante, salió de la puerta del hotel La mezquita Bueno, vamos a encontrarnos con el Rafael, el cordobés Y con mi hermano Mojito por supuesto Nos vamos a correr la media maratón de Córdoba Pero antes voy a poner la sorpresita A los bajos no tenía ni idea, ni idea de que iba a aparecer por aquí Familia, Córdoba, esto no tiene que ver con la carrera Pero como prometí en la portada Le voy a dar una sorpresión a mi amigo Juanjo No tiene ni puta idea de que esté aquí Aquí, aquí Allí enfrente ¡Bien! Vamos a recoger el dorsalito Palacio y Vista Alegre Hola 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 Mira Copón Aquí estamos, aquí estamos Álvaro Sí, guarda Hay que grabarlo Hombre, este momento siempre Y a ver si dan plata, ¿no? No está, ve a ver Qué bonito la mezquita Bueno, voy a dirección al apartamento de Juanjo Que él se le ha tomado con más calma Y a una cafetería con el Rafael El arco de meta Y el puente romano por el que llegaremos Qué espectáculo, madre mía Qué guay Ojalá lleguemos a meta Bueno, familia Esto ha sido como una montaña rusa Porque había días que no podía apoyar el pie Otro día que estaba normal Tomando antiinflamatorio Menos más Que fui a la podóloga Me puse las plantillas Que las llevo puestas Primera carrera con las Nike Y llevo las plantillas puestas La verdad que me han venido muy bien Porque me ayudan a estabilizar el pie Estas zapatillas no me las podía poner Si no fuera con plantilla Porque me daban dolor de cadera De rodillas Así que, familia Vamos a hacernos una carrerita Como Dios manda Tranquilito Un ritmo súper bajo Porque esto es al final de entrenamiento No descartamos todavía la maratón Mira, mira Ya está el siringuito montado Rafael Mi hermano Que no se lo esperaba Y aquí está el tío Muerto de frío No sé ni qué están haciendo Ufff Dios, qué frío Habéis visto A ver Antes me iba a saltar el copyright Pero habéis visto la piel de pollo Madre mía Qué rasca Todavía falta Media hora para la carrera Pero Estamos todos aquí Al sol como pajarito Madre mía Más o menos Nos hemos calentado Porque tenemos tiempo de calentar Vamos a empezar Vamos a empezar despacito A DCK6 No me lo creo Pero bueno Yo por mí encantado Si no No venía Es la misma distancia Para todos El mismo perfil Para todas Vamos La puerta del puente Vamos 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 Estamos seguidos En la tumba Hombre Por favor A sacarla Ahí 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 Dilele a la saluda Saluda Vamos Vamos Te va a morir Buena gente Por aquí Ya están pitando los relojes Kilómetros Dos Nuevamente Súper bien Las pines me van respondiendo Las plantillas Las zapatillas Hoy estamos probando Todo Ahí tengo yo Al comando Y esto Lo que me están dando Y uno se calla No se concentra uno Ni para atrás Tío Que me sigue en Instagram Yo tengo un problema Que sigo Mucha gente Mucha gente me sigue Pero que yo No te quedas con las caras Es imposible Esto es territorio Bien obvia Vamos Madre mía Que cuesta Territorio vasco Vamos Vamos Vámonos Arriba Tirando ya Para el 10 Vamos Bien Vamos Bien Y tú También Mentira La cabeza Y que me quedaba Que no No se queda aquí Ni Dios Aquí no se queda Ni Cristo Sacamos el gancho Lo llevamos Sacamos el gancho Y vamos Vamos con la plantilla Regulada Me está haciendo Creo que una ampolla Pero bueno Quizá lo menos Demasiada Para la segunda Vez que la uso Pero bueno Seguimos tirando Lo que hace Por un hermano O sea Me lo tengo que comer Con patatas Y un colega Conmigo tiene Para un año Te llego Te llego a hacer Muchas papas Hay que fruir papas Tela ¿No? Venga 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 Cuesta Arriba Me recuerda A beobias Recuerda Muy bonito Y muy cabrones Qué subida Qué cuesta Pero qué ambientazo ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estáis? ¡El Rubensito! Tío, tío ¡El Rubensito! Tío, esta gente ¡Hostia! Yo no me he dado cuenta Yo no sabía que venía Lesionado A mí tengo que venir aquí A ver Con la pomada En el bolsillo ¡Vamos! 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 ¡A kilómetro 11! ¿Qué hacemos con el bicho? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira el bicho! Desde que está casado Ya no hay vuelta atrás Yo no me caso por lo mismo Porque yo voy a muy gordo de fábrica ¡Vamos! ¡Kirómetro 11! ¡Vámonos! Ya estamos por las calles bonitas Los de atrás regular Pero ya se vienen los guapos ¡La de Manolo! ¡Malé! ¡Esto lo agregue grandía cualquiera! ¡Gran de Manolo! ¡Ahí! ¡Bueno! 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 ¡Hybybybybybybybybybyby! kilómetros 16 me las he quitado me están clavando tengo que tener una boya en las plantas de los pies después lo veremos es que no podía ni correr me va Juanjo y Rafa me va a tirar para adelante y esto yo con el Rubén vamos kilómetro 19 hay que decir que ni yo pensaba que les iba a conseguir porque con la lesión como por video de obvia el poco entrenamiento pero bueno tiene pinta de que llego de momento ni un calambre cada vez que paso de 16 y 17 siempre hay rampitas puentecito romanito esto se ve la plantel ya estamos aquí vamos de los lunares vamos vamos chiquis vamos vamos permiso mire que bonito ya está el arco vamos bueno, esto no tiene nombre presionado, sin entrenar, hace dos semanas nos marcamos a la veobia y hoy a mí de Mardón de Córdoba precioso el puente romano vamos tiempo de llegar el 21 vamos vamos lo tenemos está aquí, está aquí, está aquí está aquí vamos Rubén vamos, vamos, llegamos vamos, llegamos y ya veis, ya veis el fin de la vebia Maratón de Córdoba vamos llegamos ya a la plantilla no sé si está grabando bien, parece que tiene un nublado bueno, guau veis la plantilla tengo que tener una ampolla ahí está, ahí está que bonito guau, que carrerón a los que me saludáis de Instagram, que no os reconozco perdonadme macho, pero es que me cuesta mucho quedarme con la cara tío, muchas gracias a todos, han sido unos pocos tío, qué manera de aguantar tío madre mía estamos hablando los dos de que y Rafa de que cansados no estamos de que no estamos cansados a mí lo que me ha penalizado un poquito es la plantilla pero por lo demás bien es que no vea como se me hincaban las plantillas bien pues termina esto con como venía vamos rey familia, Rafa, por favor acude información acude aquí al punto del platanero como es esta elección, mi hermanito y yo, platanito para ir sí, sí, sí señores, para ustedes para ustedes, mi hermano a la categoría, como nos gustan los platanillos me sentí mucho a mí más bueno familia oye si no pasa nada raro yo despido aquí el vídeo vale hombre, a ver porque ahora mismo nos ponemos a comer flamenquines y eso es un espectáculo y hay que grabarlo podemos hacer un post vídeo resumen de la carrera no sé ni qué tiempo es me he tenido que quitar la plantilla a mitad del camino se ha terminado creo que he hecho dos horas clavadas creo no lo sé pero bueno qué bonito el arco ahora están haciendo la entrega de premio el podio vamos de toda la vida y estoy a punto de llegar a la T vamos a descansar lo importante y un calambre lo malo la plantilla hay que acostumbrarse a ella y ya está un poco más simplemente entrenar y entrenar a ver esto hace un poquito positivo respecto al maratón pero también hay que ser realista y ver que no que es muy complicado qué bonito qué bonito qué bonito qué pasó qué rincón 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 qué espectáculo yo cada vez que voy a un sitio acabo enamorado